Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primer clase, a nuestro primer encuentro, que es el término que también encuentro más ligado y más amoroso en relación a la propuesta que deseo comparar. Verán entonces en esta primer clase, veremos juntes algunas propuestas, algunos si se quiere títulos generales que acompañarán también las lecturas generales de este primer módulo. La propuesta, como habrán podido ver en la presentación, tiene varios y diversos ejes centrales. Tenemos el concepto de la diversidad funcional, el modelo de la filosofía de la vida independiente, los aportes que nos trae la educación sexual integral y la educación sexual integral en la Argentina puntualmente como una ley. Tenemos los aportes de una sexología que a mí me apasiona y me parece que suma y multiplica a esta temática como es la sexología sustantiva. Y tenemos también otros teóricos y demás que iremos compartiendo en torno a los modelos en relación a las sexualidades y a las diversidades funcionales. Por mencionarles solo uno de estos teóricos que a mí me gustan mucho, sobre todo porque es un teórico que toma el tema de la sexualidad desde la propia experiencia, Don Shakespeare, un varón con una contraplasia, con talla baja, que teoriza fantásticamente sobre este tema y dice algo con lo que podemos comenzar esta clase. Tal vez la sexualidad ha sido el tema que ha oprimido en mayor medida a las personas con discapacidad, ha sido uno de los temas que más han reclamado y sin embargo ha sido uno de los temas por los que menos respuestas han tenido. Siempre se ha considerado que era un tema que podía esperar, que no era tan importante, que a las personas con diversidad funcional en definitiva tampoco les interesaba tanto el sexo, sobre todo como dice Don Shakespeare en lo que él denominó la teoría social de la sexualidad, sobre todo porque creíamos que la sexualidad estaba asociada a la discapacidad y a la discapacidad en negativo y a la discapacidad pensada como una dificultad o como dicen otros teóricos, una discapacidad pensada desde la teoría de la tragedia personal. Es decir, la discapacidad es una tragedia que se vive en soledad y con angustia. Donde hay soledad, donde hay sufrimiento, donde hay dolor psíquico o físico, es muy difícil poder dotar tanto a estos cuerpos como a estas sexualidades, como a estas biografías sexuales de erótica, de sexualidad, de deseo, de improntas, de decisión y de derecho. Volviendo a Don Shakespeare, nos combate una frase maravillosa que dice algo así como El problema en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad no es cómo hacerlo, sino con quién hacerlo. Y con esto, con esta frase que parece muy sencilla, podemos pensar en otras instancias para comenzar. Podemos pensar que el problema no es qué van a poder hacer o qué no van a poder hacer en el plano de lo sexual. Las personas con diversidad funcional en relación a sus soposadas limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales. El problema es que aún teniendo todas las capacidades, nos encontramos con que la mayor inhibición en el ámbito de lo sexual tiene que ver con las prohibiciones, tiene que ver con la falta de accesos, tiene que ver con la falta de derechos y tiene que ver con la falta de acompañamientos. Es decir, este curso va a plantear todas estas instancias que tienen que ver con la teoría, pero lo que vamos a hacer de manera permanente es reflexionar. Es decir, encontrar nuevas y necesarias preguntas para aquello que hemos llamado las no respuestas adjudicadas también, a las no preguntas. Es decir, si en el tiempo actual seguimos preguntándonos si las personas con discapacidad tienen o no sexualidad, esta es una definitiva no pregunta desde todos los ámbitos que las pensemos, desde los derechos, desde los hechos, desde la biografía, desde la educación. Vamos a partir, si se quiere, de un lema. Todas las personas somos sexuales por hecho y por derecho. Nadie tendría que poder o verse obligado a dar prueba de que también es sexual. Este hecho acontece y esta educación sexual que propiciaremos no vendrá a, precisamente, a adherir a todo lo que ya existe. Es decir, todas las teorías inhibicionistas, moralistas, restriccionistas de las sexualidades de las personas con discapacidad, sino todo lo contrario. Propiciaremos un marco teórico y práctico en el que empezaremos por preguntarnos cuál es nuestro rol no solamente como profesionales, que también es muy importante preguntárselo, sobre todo el rol ético de los profesionales, sino cuál es mi rol como mujer, como varón o como la identidad con la que me sienta identificado o me autoperciba. Quiero decir, nos preguntaremos, en definitiva, qué me pasa a mí con mi propia sexualidad para, desde esta pregunta, que no necesita una respuesta absoluta ni una respuesta total, nadie, ninguno de nosotros, tiene que poder pensar que hay que tener un lema que utilizamos bastante banalmente, nuestra vida sexual resuelta para luego educar o acompañar sexualmente a otras personas. Estos conceptos absolutistas de la vida sexual resuelta son utopías innecesarias, por llamarlo de alguna manera, a las que nos ponemos como metas, a las que nunca llegaremos. Quienes tengan su vida sexual resuelta, lejos de resolver un problema, creo que tienen, vos se autoadjudican un problema más grande. Ponerle punto final a la definición de qué es sexualidad, qué es genitalidad, qué es erótica, qué es encuentro, qué es educación y educación sexual, es precisamente creer que sólo con las definiciones vamos a tener, en definitiva, el marco inicial para, precisamente, iniciar este camino de la educación sexual integral. Esta propuesta de formación está mucho más allá de las definiciones cerradas. No definiremos qué es sexualidad, qué es genitalidad, qué es discapacidad, qué grado y tipo de discapacidad, porque en eso se nos irán los cursos, y les diría que eso es lo que ha acontecido hasta ahora. Por eso este espacio habla de lo inclusivo es la sexualidad, porque hemos dejado para el final lo que tendría que haber estado desde el principio. Y desde luego que está, aunque no lo nombrimos, aunque no mencionemos, la sexualidad está permanentemente con nosotros. Es decir, vamos a hablar de educarnos y educar en sexualidad y no la sexualidad. Es decir, vamos a hablar de educarnos en diversas formas de ser sexuales, pensando, precisamente, que no hay una única sexualidad, sino que hay sexualidades. Y que a este concepto de sexualidades, en el plural, le vamos a sumar otro concepto que es diversidades. Y dentro de estas diversidades vamos a incluir, porque de hecho lo está, a la diversidad funcional. Pensemos esto, hemos hablado históricamente de discapacidad, y hemos pensado que la diversidad era otra cosa, que pertenecía a otros terrenos. Nunca, o escasamente, hemos asociado a las personas con diversidad funcional a la diversidad humana. Por eso la riqueza de este término, por eso el hablar de diversas formas de hacer las cosas, y cómo este quehacer diverso y esta pluralidad en la sexualidad nos conducen, nos llevan, nos empiezan a hacer repensar todas las sexualidades, pero siempre empezando por la nuestra. ¿Por qué hablamos de ESI, educación sexual integral, con perspectiva y en diversidad funcional? Tomaremos, por supuesto, como estarán pensando, algunos aportes que vienen de los conceptos, por ejemplo, de la perspectiva de género, unas perspectivas que a la discapacidad, como un constructo rígido, han llegado escasamente. Cuando hablamos de perspectivas en diversidad funcional, hablamos de, por ejemplo, aplicarle conceptos que tienen que ver con lo social, lo político, lo sexual, conceptos que históricamente se han negado a este colectivo. Entre tantas otras instancias a las que entrelazaremos, interseccionalizaremos la diversidad funcional y la sexualidad, específicamente hablaremos de la educación sexual integral, tal como hoy la conocemos en la Argentina y desde el año 2006, a través de una ley nacional, que es la ley 26.150. Para quienes nos están viendo desde otros países, que no son la Argentina, si bien puede parecerles una ley lejana, que no rige o no aplica a vuestras vidas, espero, les invito a que la tomen como un marco referencial de derechos, porque no solamente, como veremos luego, les ofrecen un marco de objetivos, de actividades, desde lo que se llaman los lineamientos curriculares de la ESE, sino que además les ofrece un marco de actividades, de recursos, que creo, y de hecho así lo he experienciado en algunos otros países, es importante conocer para tomarlo como referencia en países que no son la Argentina y a la vez quienes somos de la Argentina, tomarlo como una ley que debería enorgullecernos a todos. Es una ley pionera que se dio en el marco histórico de la Argentina, como decimos en el año 2006, que rige aún hoy y que sin embargo, por lo que sucede con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sin embargo, a pesar de ser una ley nacional, aún seguimos debatiéndonos si educación sexual sí, si educación sexual no. Así como nosotros hablábamos en otras instancias de que nuestra pregunta no es si las personas con discapacidad tienen o no tienen sexualidad, tampoco nuestra pregunta tiene que ser si educación sexual sí o no. El debate de equidad, el debate al que tenemos que seguir garantizando y haciendo accesible a todas las personas es qué tipo de educación sexual vamos a brindar y fundamentalmente qué tipo de educación sexual integral vamos a brindar a las personas con diversidad funcional y preguntarnos no solamente qué pasará cuando oxidamos a la educación sexual, sino preguntarnos sobre aquello que implícitamente sabemos. ¿Qué sucede cuando no garantizamos el derecho a la educación sexual de equidad, inclusiva, accesible a las personas con diversidad funcional? Muchos de los resultados los tenemos a diario, no solamente en las instituciones, con las familias, sino en relación a las escasas vidas vivibles en relación a la sexualidad que la mayoría de las personas con discapacidad aún en gran parte de nuestros países siguen padeciendo. Yo creo que la educación sexual integral en la Argentina y en cualquier parte del mundo tiene que ser un encuentro. Así como la sexualidad, un encuentro con uno mismo, con otros, siempre con otros. No hay educación sexual posible pensada en esos núcleos pequeños. No solemos pensar con buenas intenciones, pero que también sepamos que solo con las buenas intenciones no alcanza. Por eso tenemos que formarnos, por eso tenemos que buscar nuevas alternativas. Quiero decir, cuando nosotros solemos decir como docentes o profesionales, planifiqué una actividad para hoy, para mis chicos, para mis alumnos, para mi grupo. Es una ESI aún reducida, que no aplica al concepto de lo integral. Empecemos por pensar, como les decía, que la ESI es un encuentro. Es un encuentro con uno mismo, con nuestros alumnos, con sus familias, siempre con las familias, dentro de las escuelas, invitadas a participar de este proceso. Pero que es un espacio que se va ganando, paso a paso. Es decir, no podemos pensar en una educación sexual integral que antes no haya trabajado en nuestro vínculo docentes alumnos, docentes interdocentes, docentes institución de escolar. Es decir, no hay educación posible, educación sexual posible, sino creamos un espacio de confianza, de empatía, de respeto, de privacidad. Es decir, cuando logramos o que sucede, creemos espontáneamente, que un alumno viene a contarnos alguna situación de su vida personal, privada, íntima, que tiene que ver con su sexualidad, sepamos que esto no es casual. Que recurren a nosotros porque o hemos creado un marco de confianza o porque son los únicos adultos a los que pueden acudir. Y en este sentido, como docentes y como escuelas, estamos responsabilizados a cumplir y a garantizar este derecho. Pensemos a la educación sexual integral como un derecho a garantizar en nuestros alumnes, pero también un derecho a garantizar en nosotros, en nosotros como docentes profesionales. Los docentes tenemos el derecho y no solo la obligación de brindar educación sexual integral. Y remarco este concepto. Creo que la educación sexual integral no se imparte, sino que se comparte, se brinda. Es un proceso de ida y vuelta necesariamente. Veamos algunos aspectos muy generales y muy específicos para comenzar a andar en relación a lo que nos aporta, como les decía, la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, y que además crea el Programa de Educación Sexual Integral, dependiente del Ministerio, principalmente del Ministerio de Educación de la Argentina. Este programa habla de integralidad y habla de la transversalidad de los conocimientos. Es decir, habla del concepto de integral porque parte de un concepto de sexualidad integral que va a incluir necesariamente distintos ejes, distintas perspectivas. Aquellos conceptos de educación sexual reduccionista, genitalista, biologicista, son las educaciones sexuales que nos han privado del acceso equitativo, y más que equitativo, sería disfrutable de la educación sexual a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo, fundamentalmente, de nuestra vida escolar. Por eso la educación sexual integral está garantizada, debe estar garantizada para alumnes desde inicial hasta formación docente. Es decir, durante todo el ciclo de educación, la educación formal, los alumnos tienen el derecho a recibir educación sexual integral con la progresión necesaria que luego vivamos. Pensemos a la ESI desde esta multiplicidad, pensemos a la ESI no como algo solamente obligatorio que nos vemos en la obligación de empezar a dar, pensemos que siempre estuvimos hablando de educación sexual integral o de educación sexual, aunque no hayamos mencionado el término sexual, aunque no hayamos tenido o conocido los lineamientos curriculares de la ESI. La ESI está presente no solamente en nuestras planificaciones, en nuestros objetivos, sino está presente en las formas de formarnos, de formar a los alumnos, en la forma en que se sientan en las aulas, en las que se relacionan con los docentes, en los baños, en los espacios públicos o plegados que están en las instituciones. Es decir, está presente en cada instante de la vida escolar como está presente la sexualidad en todo hecho educativo. Durante nuestras lecturas, fundamentalmente, verán que recurro mucho a los aportes que hace un sexólogo que a mí me gusta mucho desde el marco teórico y mucho más, como es los aportes que hace Efigenio Amesúa, un sexólogo español, que habla de, es una de las fuentes importantes para saber sobre lo que llamamos sexología sustantiva. Es decir, la sexualidad como algo sustancial, como algo que no podemos dejar de ser. Efigenio Amesúa habla en este sentido, antes de continuar con los aspectos específicos de la ESI, Efigenio Amesúa habla de el hecho sexual humano. Y de este hecho, porque es algo que acontece, no podemos dejar de acontecer, habla de un hecho porque, como les digo, ocurre, sexual porque todo un proceso es sexual, sexuado y erótico. Y en este sentido es quien trae el concepto que hemos mencionado anteriormente, como es el concepto de procesos de sexuación, biografías sexuales. Estos procesos ocurren, de hecho, y son esperables, y son atendibles, pero no atendibles para terapizarlos o para inhibirlos, sino atendibles porque esos procesos, eso que luego la ESI llama acontecimientos o situaciones que irrumpen en la vida escolar, aunque nosotros les cerremos la puerta, esas realidades vienen con los cuerpos y con las historias de nuestros alumnos. Esa es la ESI que debemos tomar, que debemos aprender y transformar y llevar a todas nuestras significancias educativas. La ESI habla, nos habla, nos invita a pensar en principio de cinco ejes. Son cinco ejes conceptuales que se van a desarrollar desde, como les digo, desde inicial hasta institutos de formación docente con la progresión que estos contenidos implican. Es decir, así como dijimos que vamos a hablar de ESI todo el tiempo, lo mismo podemos decir en relación a los contenidos de la educación sexual integrada. Se puede hablar de todo, todo el tiempo, con la progresión que los contenidos y que los hechos sexuales en relación a si son niños pequeños, o si son jóvenes o adultos, nos invitan a pensar. Por eso la ESI habla de cinco ejes que se desarrollan a lo largo de todas las modalidades y de las instancias o niveles educativos, como son valorar la afectividad, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud y reconocer la perspectiva de género. Estos cinco ejes son cinco ejes fundamentales, ninguno es más importante que otro y como veremos luego, no es posible trabajar un eje sin trabajar los otros. Seguramente para nuestras planificaciones, para nuestras formas de pensar, del hecho educativo, nos resulte más viable pensar en trabajar un eje por separado del otro. Esto en las prácticas veremos que no es posible. Sí podemos hacer una especificidad en relación a algunos temas que planteemos. Por ejemplo, desde la ESI se permite esta progresión sin seleccionar los contenidos que creamos importantes, no los que nos atrevamos a charlar o a ver con nuestros alumnos y sus familias. Sí podemos hacer una adaptación necesaria. Como es empezar por los temas que nos sentimos más seguros, más cómodos en alguna medida. También empezar por los temas que son menos ríspidos para la comunidad o para las familias con las que trabajamos. Por ejemplo, si sabemos que un tema que no es bien aceptado por esa comunidad, como es, por ejemplo, el aborto, se da el legal, seguro y gratuito, y específicamente en relación a las personas con discapacidad, no hablaremos o no comenzaremos por hablar de este tema, pero tampoco lo negaremos. Lo iremos acompañando, lo dejaremos para el final de nuestro proceso, porque al final de ese proceso de encuentro con las familias y con nuestros alumnos, seguramente también habremos creado un clima de confianza, de empatía, en el que nadie se sienta juzgado, pero que sin embargo nosotros sabemos que nuestra prioridad es garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sepamos en este sentido, y luego lo ampliaremos cuando hablemos en otras instancias sobre las familias, que como docentes tenemos la responsabilidad de hacer cumplir los derechos de nuestros alumnos. Es decir, los derechos son individuales, los derechos son de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y no son de las familias. Cuando entramos en estas confrontaciones con las familias, olvidamos que nuestro marco referencial es el marco de derechos humanos. Así que esta discusión de quién educa o a quién le toca la educación sexual, si a las familias o a los docentes, y quién empieza primero, si las familias o las escuelas, es una discusión que no se rige por el marco de derechos y que se rige por algo mucho más peligroso, muy peligroso, como es lo que yo llamo la opino ideología. La educación sexual integral no admite opiniones personales. No podemos discutir si la ESI sí o la ESI no, como decíamos antes. Como docentes estamos responsabilizadas e invitadas a garantizar este derecho. ¿Por qué? Porque además la ESI nos invita a pensar en tres puertas de entrada, de cómo entra la ESI a la Sinti Lusual. La primera puerta de entrada es, yo creo, básica para cualquier otro proceso que desandemos a partir, en principio, como es esta puerta, de nosotros mismos. La ESI nos invita a pensar, a reflexionar sobre nosotros mismos. Sobre nosotros como docentes, como profesionales, pero antes, mucho antes, como varones, como mujeres, como hijes, como padres, como abuelos, como todos los roles sociales, familiares que vamos cumpliendo, cómo nuestra sexualidad viene con nosotros también al juego. La segunda puerta de entrada es una puerta que iremos desarrollando fundamentalmente en el último encuentro, que es la enseñanza de la ESI. Allí tenemos conceptos básicos desde cómo aplicar la educación sexual integral, es decir, su implementación y su garantizar este acceso, pero a la vez, por solo mencionarles, un recurso imprescindible con el que todos los profesionales y docentes, cuando pensamos la ESI, tenemos antes que recorrerlo, como son los lineamientos curriculares de la ESI. Es decir, cuando yo pienso una propuesta de educación sexual integral, no tengo que pensarla, imaginarla, qué contenidos, qué temas, cómo podría darlo, digamos, la educación sexual integral, a la vez, si bien nos garantiza el acceso a la educación sexual, también nos comparte o nos obliga, en gran medida, y no le tengamos miedo a este término, a hacerlo en base a los contenidos, a los objetivos, a los propósitos formativos que aparecen en los lineamientos curriculares de la ESI. Y con esto, hago una primera sugerencia, porque a veces, cuando en educación especial, sobre todo, como nos vemos obligados, en muchas instancias, a recurrir a diversos materiales, sepamos que muchas veces, todos estos materiales a los que recurrimos, por internet, o que algún colega nos comparte, no siempre están en consonancia o en línea directa con lo que nos están pidiendo los lineamientos de la ESI. Eso lo iremos viendo, pero ya para ponerlo, si se quiere, en advertencia, porque estos son los, que podríamos llamar, los no negociables de la educación sexual integral. Así como no puedo, no puedo elegir qué contenidos o qué actividades voy a hacer, tampoco puedo seleccionar materiales, herramientas, como sabemos decir, que no estén en consonancia con estos lineamientos curriculares. Por último, veamos una de las puertas de entrada de la ESI a las escuelas, que tal vez es una de las más difíciles, que nos trae más controversia, como es el pensar en las familias y en la comunidad. Yo creo que no hay educación sexual posible si no es con las familias. Hemos entendido o malentendido en muchas instancias algunos procesos históricos en relación a la familia. Históricamente hemos creído que las familias tenían que darnos autorización para educar sexualmente a sus hijes. Luego, a partir de la ley que tenemos en Argentina, sabemos que no tenemos que pedirle el derecho, tenemos que pedirle autorización a las familias para brindar educación sexual integral, no porque las familias pierdan autoridad ante nuestro amor pedagógico, sino porque, por el concepto integral de la educación sexual que ofrecemos. Es decir, cuando antes pedíamos o solicitábamos una autorización previa a la familia, lo hacíamos para hablar un día de un tema específico. Nosotros no pedimos autorización porque vamos a hablar de manera permanente, transversal e integral a todas las áreas, a todos los contenidos, a todas las materias de sexualidad. hablemos, no hablemos, hagamos, no hagamos, no tiene que ver solo con el concepto productivista, sino con el concepto integral de esta pregunta. No pedimos autorizaciones de familias, pero las familias tienen el derecho a estar informadas, a no participar solo de una reunión a principio de año y a no suponer de qué va eso de la ESI. Las familias tienen que ser y de hecho son aliadas necesarias, todas las familias, las que estén de acuerdo y las que no. Nuestro trabajo también tiene que ver con eso, con invitar a todas las familias. Algunos aspectos por el momento que veamos finales de la ESI es, por ejemplo, tener muy en cuenta para comenzar con la educación sexual integral, lo que nos dice la ley de educación sexual integral en su artículo número uno. Nos delinea claramente a quién va dirigida la educación sexual integral. En principio dice a todos los educandos. Cuando decimos a todos es importante remarcarlo porque sepamos, seguramente ustedes lo saben por experiencia propia o por experiencia de profesionales próximos que aún la pregunta ante todos los educandos en nuestras instancias y en nuestra modalidad sigue siendo y para educación sexual y para educación especial también y para y para los para los centros de día y para para los consultores porque esta solo es una ley de educación y entonces atañe a los modelos educativos hablaremos sobre estas controversias. No son verdaderas controversias éticas que se nos van imponiendo. El artículo número uno nos resuelve también otro problema y nos dice la educación sexual integral es una ley nacional y como toda ley estamos obligados a cumplirla sin embargo a los hechos vemos que esta obligatoriedad cuando tiene que ver con la sexualidad es bastante negativa. la ley nos dice que la educación sexual integral es obligatoria en todos los establecimientos educativos de la República Argentina sean privados o públicos laicos y confesionales del ámbito nacional del ámbito provincial es decir todas las escuelas de la República Argentina están obligadas a garantizar este derecho y nunca finalizar en esta instancia y nunca una representación o una cosmogonía religiosa social política puede estar por sobre el rango de una ley nacional. Pongamos un ejemplo claro digamos por ejemplo que trabajamos en una comunidad educativa religiosa de una religión católica o podría ser cualquier otra que tiene en controversia por ejemplo la información en relación a que esa institución considera un valor y esas familias también porque por eso envían a sus hijos en esa institución consideran un valor en sí mismo el llegar virgen al matrimonio es decir que se garantice este valor para estas familias y para este marco educativo es un considerado hecho educativo bueno empecemos a mirar entonces en estas instancias desde qué marcos legales y cómo cada uno de los marcos legales tienen una instancia por sobre otra nosotros hablamos en principio que nuestro eje son los derechos humanos y nunca por ejemplo los derechos humanos pueden estar por debajo de una representación como les digo cultural o religiosa en este sentido también tenemos que saber que la educación sexual integral no es una ley que cubra todos los espectros ¿por qué? porque no es una ley que tengamos que pensar de manera aislada a la educación sexual integral la vamos a incluir en un marco normativo al que sumamos por ejemplo y dentro de nuestros colectivos específicos la convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad que tiene el rango constitucional en Argentina vamos a hablar también de la ley de salud sexual y reproductiva vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos de salud de la ley de identidad de género bueno todas las leyes y marcos legislativos y de derechos nacionales e internacionales que nos garanticen que nos encuadren y en cierta medida ¿por qué no? que nos protejan a los docentes pero más que protegernos que nos nos hagan sentir seguros porque ustedes saben que la educación sexual integral o la educación sexual que en general la mayoría de nosotros recibimos tenía que ver con ese día en especial en el que venía un médico o un profesional de la salud a hablar con los chicos y chicas de los últimos grados de la escuela primaria o de la secundaria sobre temas tabús sobre temas que los docentes pareciamos que no estábamos preparados o autorizados a hablar dentro de las escuelas por eso seguíamos pensando en la educación sexual solo como un tema del ámbito de la salud no saludable que es otra cosa entonces fíjense la educación sexual integral en este sentido y en relación a nuestro rol docente viene a ser un acto de justicia pedagógica nos dicen nos reconocen como actores necesarios de un proceso que hemos hecho siempre nos dicen que como docentes somos tal vez quienes mejor conocemos a nuestros alumnos sabemos por qué o podemos notar que hoy tal o cual alumno vino con una cara más triste o que está muy sobresaltado o que está bueno que quiere decirnos algo nosotros conocemos esas biologías y esa es la principal fuente de información que tenemos para llevar luego una planificación un proyecto institucional en educación sexual integral para terminar entonces ahora sí mencionaremos que la educación sexual integral no es solo un proyecto ámbrico no es solo un proyecto de un día la gran responsabilidad y el compromiso en torno a la educación sexual integral es pensarla como un proyecto institucional un proyecto que estamos involucrados todos los docentes de la institución los delictivos los auxiliares las familias por supuesto las propias personas en este caso con discapacidad como alumnos o pacientes suboperarios de un lugar que comparten como adultos integrales que lo desean es decir la ESI la educación sexual integral es esa gran puerta abierta que va a ir haciendo que todas nuestras instancias de lo pedagógico lo sexual lo erótico lo político los ciudadanos se encuentren confluyan en un mismo acto dejemos de separarnos tanto por discapacidades por patologías como por rangos o tipos de sexualidad la ESI viene a unificar todo aquello que aún hoy en nuestras teorías y en nuestras prácticas seguimos teniendo diseccionado hay algunas algunas lecturas que compartiremos luego que nos hablan de algo con lo que podríamos aunar si se quiere lo que hemos hablado en esta primera charla no hay sexualidades garantizadas en nosotros mismos si hay sexualidades en las sociedades que vivimos que aún se encuentran en riesgo es decir si nosotros somos ciudadanos de una sociedad que pone en cuestionamiento en tensión o que inhibe el acceso de la sexualidad a los más llamados grupos minoritarios sepámoslo de conexión o conexión todas nuestras sexualidades están en riesgo